perdón amigos y amigas cómo están espero que estén muy bien me encontraron investigando un poco sobre las zapatillas que tenemos hoy con nosotros que no son ni más ni menos que un par de retro 4 red todos sabemos que estas zapatillas fueron creadas originalmente para jugar básquet lanzadas en 1989 bajo la mano majestuosa del creador de las clásicas jordan el señor tinker headfield modelo que en su época fue tan amado por la gente como su antecesor el jordan 3 blue aunque tenía bastantes detalles que se parecían a ellas como la cápsula de aire que seguía igual de visible y la punta bordada a la misma altura había ligeros cambios en la forma de la suela lo que le da mayor tracción y sujeción al par al igual que un sistema de ojales para cordones mucho más sofisticado y diría yo uno de los detalles más distintivos de este par junto con la lengüeta y el pull tap mucho más altos para poder ponérselas más fácil y rápido y estar listos para el juego agregando también una malla en los laterales que las permite hacer mucho más respirables que su antecesor además no olvidemos que el upper de este par viene hecho casi completamente de notebook sintético lo que las hace suaves al tacto pero a la vez un poco sensibles si las vas a usar diariamente ya que si este material se llega a romper no existe una manera de reemplazarlo o restaurarlo este es un par totalmente icónico y fue parte del famoso de shot de jordan en el partido de los chicago bulls contra los cavaliers el 7 de mayo de 1989 y si eres amante de jordan de seguro que tienes una de estas y si no seguramente estás juntando peso a peso para poder tenerlas junto a toda tu colección solo quería contarles un poco ya que soy muy fanático de este par de hecho lo tengo como decoración en versión de niño en mi taller ahora a lo que vinimos amigos comenzaremos como siempre limpiando este par con nuestros famosos productos rechuvinaer agregando dos chorros acá revolvemos un poco el upper si o si recomiendo escobillarlo con la escobilla soft esta que tengo acá ya que imagino que nadie quiere dañar este suave notebook ahora que ya limpiamos el interior y las tenemos totalmente limpia las vamos a pasar a la lavadora la suela esta zapatilla no está totalmente amarilla pero de todas maneras igual vamos a pasar las angelos para recuperar ese gris cemento que tenían originalmente partimos entonces poniendo el plástico como les he mostrado otras veces lo ponemos en la mesa lo cortamos ponemos la zapatilla encima del plástico y ahora vamos a aplicar el producto lo aplicamos en toda la suela sobre todo en las zonas grises que es donde está medio amarillento con mucho cuidado de pasarse hacia arriba porque esto puede dañar el notebook aparentemente con una limpieza quedan bastante bien pero hay algo que nos molesta y es que la midsole tiene la pintura bastante trizada y bastante salida en algunas partes para explicarles un poco amigos el TPU o poliuretano termoplástico es un material elaborado para dar mayor amortiguación a la midsole de unas zapatillas deportivas en este caso tiene una cápsula de aire adentro que va acá en esta zona y es la que ayuda a dar una mayor amortiguación al golpe y al deporte el material al ser blando con la pisada provoca que a largo plazo la pintura se comience a trizar eso se debe a que las capas de pintura encima son ligeramente más duras y tiesas al contrario de la midsole por lo tanto es súper normal que se trice con el uso a largo plazo lamentablemente me imagino que este material no se puede fabricar en colores o no se podía en esa época al menos por lo tanto sí o sí debe ser pintado con acrílico para calzado comenzamos entonces con la midsole enmascarando primero y luego sacando toda la pintura en mal estado para pintar sobre ella y podamos conseguir un acabado mucho más profesional comenzamos primero sacando la pintura que está encima con un cuchillo o con la uña como ustedes quieran para no tener que pasar tanta acetona y podamos sacar la mayor cantidad de pintura con la mano finalmente lo que hice fue sacar toda la pintura de la midsole raspándola porque en realidad así le hacemos menos daño a la midsole al material con la acetona pudiendo sacarla raspando es mucho mejor si es posible a veces no es posible porque la pintura está muy pegada pero en este caso está suficientemente super suelta voy a seguir intentándolo y dándole porque si es la mejor manera y después les voy a mostrar cómo queda estoy todo cochino ahora que ya sacamos toda la pintura en mal estado vamos a continuar pintando y para ello si se dan cuenta la midsole tiene dos niveles acá y vamos a comenzar aplicando una capa de blanco en ambos niveles para darle una primera base luego aplicamos las pinturas de capas necesarias para que la base inferior quede totalmente blanca una vez blanca continuamos con la zona superior negra que no necesita demasiadas capas y lo ideal es que sean dos o tres como máximo para ser más profesionales y evitar que a su dueño se le trice al caminar ya tenemos pintado ya está la midsole y ahora continuaremos hacia el upper y como tip les voy a enseñar que el pull tab y los plásticos que están acá en general yo lo limpio con alcohol para quitarle la tierra pegada y créanme que se nota realmente la diferencia ahora para devolver el negro del notebook vamos a aplicar tintura de gamusa que como les comenté en el video anterior puede ser aplicada en gamusa o en este material ahora aplicamos los cordones y no nos olvidemos de pasar el barniz finisher sobre la midsole para dejarla totalmente protegida contra el polvo la humedad etcétera y no nos dziura al guardar las con armadores vamos a mantener mucho más estiradas las zapatillas cuando estén guardadas y así mejorar su cuidado en el tiempo y los chills recomiendo usarlos todo el tiempo para mantener esa majestuosa figura y no se pierda ni se haga pliegue mientras ustedes caminan estos productos ustedes pueden encontrarlos en mysnickers.cl y les dejaré abajo el link para que puedan adquirirlos espero que les haya quedado súper clara la información de este y de todos los vídeos van a surgir muchas preguntas sobre este tema pueden escribir las acá abajo y en lo posible las voy a contestar manténganse siempre informados con el acontecer streetwear y sneakerhead siguiendo ahora mismo a adictillas una marca que además de llevar a cabo el evento sneaker más grande en chile comparte constantemente toda la información que necesitas para mantenerte totalmente actualizado suscríbase a nuestro canal para que estén informados y puedan participar en todos los sorteos que anunciaremos en algunos vídeos como siempre dejaré todos los links de compra de los productos utilizados en este vídeo acá abajo en la descripción amigos este vídeo también viene con sorteo y esta vez con un desodorante para zapatillas antibacterial de la marca rechuvinader para que mantenga sustillas olorositas y desinfectadas entre todos los que compartan nuestro canal de youtube en instagram y nos etiqueten nos despedimos sigan cuidándose un abrazo chao y